Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud. Semana 16, día 1. Nuestra sesión, ¿Cómo contribuyo a conservar la riqueza y diversidad de mi región? Lo vamos a realizar en el área de personal social y no olvidemos cada uno de nuestros recursos. Ahora vamos a ir con el desarrollo de la actividad. Todas y todos tenemos familias con costumbres y tradiciones. Que nuestros antepasados practicaban desde las diferentes lenguas que hablaban, la preparación de diversos platos típicos, la producción de la tierra y la transformación de sus productos hasta las formas de expresar su alegría y de solucionar los problemas de salud. Esta semana es muy importante porque darás a conocer el producto final de tu trabajo a través de la elaboración de un reportaje y este aprendizaje te llevará a reflexionar sobre quiénes somos, cuáles son nuestras raíces y qué hacer para preservar nuestras costumbres y tradiciones. Nuestra meta, proponer acciones para participar en la conservación y difusión de la diversidad cultural de nuestra región. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas. Miguel y Ramiro quieren conocer más sobre el Perú. Por ello visitaron el Museo de la Municipalidad de su región, donde encontraron una exposición de fotografías sobre el Perú. Sobre nuestro país. En un sector de la sala, un panel de fotografía le llamó la atención. Aquí observamos. ¿Cuáles son? Muy bien. Machu Picchu. Queda en Cusco. Aquí tenemos también un museo de sitio de Chanchan. Museo de sitio en Huaca, rajadas de Zipán en Lambayeque. Y nuestro monumento arqueológico Chavín de Huándar, que también se ubica en Ancash. Ahora, ambos reconocieron algunos lugares. Miguel, ¿recuerdas estos lugares? Sí, Ramiro. El año pasado realizamos una investigación sobre ellos. Aprendimos que son lugares muy importantes porque representan parte de nuestra cultura. Es cierto, Miguel. Además, fueron construidos hace muchísimos años por nuestros antepasados. Entonces, ellos tuvieron un diálogo a base de una visita al museo de su municipalidad. También valoraron su importancia y se comprometieron a cuidarlos. Estos lugares son valiosos porque muestran cómo era el trabajo de las personas en esos tiempos. Quienes eran sus dioses y cómo se organizaba. Comprendo. Son lugares muy importantes para todas las peruanas y todos los peruanos, ¿verdad? Sí, Ramiro. Por eso deben ser cuidados y valorados. Todas y todos tenemos que participar en su preservación y difusión. ¿Qué otras manifestaciones de nuestra cultura tenemos, Miguel? ¿Cómo podemos preservarlas y difundirlas? Entonces, ¿qué importante es preservar y difundir nuestras costumbres o nuestras manifestaciones culturales? Muy bien, ahora vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué hicieron Ramiro y Miguel? ¿Por qué? ¿Qué encontraron en la exposición de fotografías? ¿Qué representan esos lugares para Ramiro y Miguel? ¿Qué comprendió Ramiro? ¿Cuál es la conclusión de Miguel? Entonces, analizamos y respondemos cada una de las preguntas. Una forma de valorar nuestras costumbres y tradiciones es seguir practicándolas y difundiéndolas como parte de nuestra cultura. Entonces, qué importante es que nosotros debemos conocer cada una de las manifestaciones de nuestra región y así valorar y difundir. A continuación, te invito a leer el texto de la ficha, cómo contribuir con la protección de nuestro patrimonio cultural. Entonces, si nosotros tenemos un patrimonio cultural, debemos de conocer. Entonces, en esta ficha vamos a encontrar en el recurso, sección recursos, cómo contribuir con la protección de nuestro patrimonio cultural. Pero antes de ello, importante que debes buscar un lugar tranquilo y cómodo y luego leer el texto las veces que sea conveniente. Y en caso que no comprendas, puedes pedir apoyo a algún familiar o también ayudarte con un diccionario. Muy bien. Entonces, lees el texto y posteriormente respondes las preguntas. ¿A quiénes corresponde la responsabilidad de protección y defensa del patrimonio cultural? Importante cuando leemos, debemos de tener algunas estrategias. Algunas de ellas, tenemos aquí el subrayado. Entonces, ¿a quiénes corresponde la responsabilidad de protección y defensa del patrimonio cultural? Ahí tenemos a nuestras instituciones culturales. Como también recordamos que tenemos un Ministerio de la Cultura. Y también a cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante cuidar y preservar nuestro patrimonio cultural? Entonces, cuando nosotros preservamos nuestro patrimonio cultural, vamos a tener puentes de información. ¿Para qué? Para asegurar y, de esta manera, transmitir a las generaciones futuras. Entonces, vas subrayando y vas respondiendo cada una de las preguntas. ¿Será importante que participes en el cuidado y la preservación del patrimonio cultural de tu comunidad y región? ¿Será importante? ¿Por qué? Entonces, analizas y respondes cada una de las preguntas. Al término de la conversación entre Ramiro y Miguel, los niños de la situación leída anteriormente, Ramiro se puso a pensar en la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos preservar y difundir nuestra diversidad cultural? ¿Cuál es la propuesta de Ramiro? ¿Cuál es la propuesta de Ramiro? Sabemos que nosotros, en la semana 15, hemos buscado información, hemos tratado de investigar sobre algunas costumbres o manifestaciones culturales de nuestra región. Pondré en práctica las costumbres de mi familia, como las danzas y la lengua quechua que habla mi abuelita. Bien, nosotros, de acuerdo a nuestro origen, tenemos nuestras costumbres. Recordemos, nuestras manifestaciones culturales, tanto en lenguas, en las danzas típicas, en los platos típicos, la gastronomía, las plantas medicinales, nuestros mitos, leyendas. Entonces, es importante recordar y de esta manera vamos a difundir. Con ayuda de mis familiares, compartiré información sobre las tradiciones y costumbres de mi región por los medios que tenga a mi alcance. Entonces, como también nosotros tenemos el celular, tratemos de difundir, mediante un mensaje, un audio o un video breve, sobre las manifestaciones culturales o tradiciones y costumbres de mi región. Ahora que has leído las propuestas de Ramiro para preservar y difundir la diversidad de tradiciones y costumbres de su región, te planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué podrías hacer tú para preservar la riqueza y diversidad cultural de tu región? Para responder la pregunta, te sugiero realizar lo siguiente. Debes elegir una manifestación cultural de tu región que sea de tu agrado y escríbela en tu cuaderno. Puede ser de música, danza, juegos típicos, la gastronomía, todos los platos típicos de tu región, las medicinas naturales, mitos, leyendas, entonces eliges uno de ellos y escribes las preguntas en tu cuaderno y averigua las respuestas con ayuda de tus familiares o también puede ser de tu portafolio o internet. ¿Cuál es su origen? Si yo decido investigar sobre la danza, entonces escribo la pregunta. ¿Cuál es su origen? Si es la danza de los negritos, entonces todo referido a la danza de los negritos. ¿Cómo es o cómo se realiza? O puede ser dónde se realiza. ¿Quién o quiénes participan? ¿Por qué es importante? Entonces respondemos a cada una de las preguntas. Lee tu investigación y guárdala en tu portafolio. Te servirá para elaborar tu reportaje. No olvides que el día viernes debes de elaborar tu reportaje. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿De qué forma preservarías y difundirías la riqueza y diversidad cultural de tu región? Entonces anotamos. Esta información también te servirá para tu reportaje. Entonces cada información que obtienes debes de guardarlo. Reviso y reflexiono sobre mis aprendizajes. Este cuadro debes de escribir en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Mi región es rica en costumbres y tradiciones. Danzar o escuchar música de mi país son formas de preservar mis costumbres y tradiciones. Mi participación en la preservación de la riqueza y diversidad de mi región es importante. Entonces haces un check en uno de ellos y posteriormente explicas por qué. Ahora, reflexión sobre mis aprendizajes. Lee cada una de las preguntas y respóndese en tu cuaderno. Y debes de guardar en tu portafolio. Muy bien. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué parte de la actividad me gustó más? ¿Por qué? Entonces haces un análisis de acuerdo al proceso de aprendizaje del día de hoy y respondes la pregunta. ¿Qué aprendí? ¿Qué hice para lograrlo? ¿Qué compromiso asumiré a partir de lo trabajado? Entonces anotamos un compromiso y debemos de poner en práctica. Muy bien estudiantes, buen día. Se cuidan. Gracias. 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 Gracias.